que jóvenes vamos a en esta oportunidad a estudiar la siguiente integral que es la integral de 4 x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 elevado a la 5 más 1 sobre 1 sobre x pero multiplicado por la raíz cuadrada de x a la 2 menos 121 observe que separe las ambas integrales en suma puesto que al ser suma o resta se pueden separar vamos a estudiar primeramente la integral nombrada como a entonces vamos a tener la integral de 4 x al cuadrado 2 más x a la 3 elevado a la 5 diferencial de x esta integral no es una integral de que salga que se que su función su criterio esté en la tabla de integrales tampoco es buena idea desarrollar esa pote esa fórmula notaria elevada a 5 menos con ni siquiera usando el millón de newton entonces es una integral que sale por sustitución pero porque sustitución por lo siguiente si yo tomo el paréntesis o la expresión 2 más x a la 3 elevado a la 5 y le hago un análisis de la funda funciones compuestas la función externa en la potencia mientras que la función interna es 2 más x a la 3 la sustitución dice que debemos tomar un igual a la función más interna que sería 2 x 2 más x a la 3 aquí derivamos 3 por derivación implícita estos de hoy por acomodos bueno la derivada de 2 de 0 por si una constante sola derivamos el x a la 3 bajo el 3 que a x a la 2 diferencial de x observe que el diferencial y el x al cuadrado ya están presentes el problema es este 3 entonces vamos a hacer un despeje que pasaríamos el diferencial de u con el 3 dividido porque el 3 estaba multiplicando x a la 2 de x aquí y ya aquí si tengo la expresión correcta para poder sustituir mientras que la expresión u igual x a 2 x más 3 aquí está para la sustitución oportuna entonces el 4 que tenemos presente arriba puede salir de la integral a multiplicar a multiplicar puesto está aquí multiplicando también usted sería 4 el x a la 2 y el de x cumplen el papel del diferencial de u que le queda un 3 abajo por el 3 que despejamos y la expresión 2 más x a la 3 que haría u pero a la 5 esto se puede reescribir como 4 este 3 sale de la integral pero no es un 3 es un tercio por la ubicación que está en el denominador y este u a la 5 por esta ley de potencia que vamos a anotar aquí 1 sobre a a la n pues sube como a a la menos n podemos usar eso para hacer u elevado a la menos 5 diferencial de u podemos usar la regla de la potencia que dice que la integral es de x a la n siempre que el n no sea 1 menos 1 disculpen es x a la n más 1 entre n más 1 nada más que aquí vamos aquí 4 por 1 tercio son 4 tercios sería u a la menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1 claramente esas sumas se pueden hacer de una vez pero como son los primeros quiero detallárselos 4 tercios multiplicado por u a la menos 4 entre menos 4 observe que se puede simplificar este 4 con este 4 y podemos subir el menos por división menos por más es menos para que me quede menos un tercio y en vez de u podemos escribir lo que era u 2 más x a la 3 elevado a la menos 4 esa es nuestra integral a nuestra integral b recordemos que era 1 sobre x x al cuadrado menos 121 diferencial de x jóvenes siempre es oportuno tener la tabla de integrales porque da la casualidad que esta integral esta integral de aquí tiene la forma de esta integral que está en la tabla y aquí observe tenemos el x fuera tenemos el x cuadrado tenemos un número que va a representar a cuadrado que eso es importante este numerito no es a porque vea que ocupamos dentro de la integral ocupamos a insisto es una integral de tabla este 121 positivo no el negativo no se toma en cuenta representa a cuadrado sacamos raíz cuadrada y nuestro a es igual a 11 disculpen entonces construyendo esa integral b respecto a la tabla sería 1 sobre 11 arco secante de x sobre 11 finalmente la respuesta final sería la expresión menos un tercio de 2 más x a la 3 elevado a menos 4 más 1 sobre 11 arco secante de x sobre 11 pero sumándole una constante de integración de integración de integración de integración de integración